¡No puedo perseguirla más! ¡Todo es culpa de esta bruja! ¡Los fuegos patuos! ¡Los fuegos me llevarán a la bruja! ¡La obligé a devolver la normalidad a mamá! Inspirado en la película homónima, por fin el videojuego Brave ya está disponible en todas las consolas de sobremesa, pues recordemos que salió primero meses antes para Wii. Inspirándose en los hechos del film, Mérida, la pelirroja protagonista, se verá inmersa en esta aventura repleta de plataformas, acción y puzlos, que añade situaciones y enemigos que no están presentes en el film de Pixar. Desde buen principio, ya nos introducimos en la acción, situándonos justo después de que se haya producido el hechizo. Se nos hace un breve y rápido resumen del mismo para ponernos en situación con unas imágenes estáticas al poco empezar y otras al ir avanzando en el mismo. La mezcla de géneros permite a Mérida poder salvar los obstáculos saltando de una piedra a otra, enfrentarse a los enemigos usando el arco y las flechas y la espada como armas principales, y resolviendo puzles asequibles para el público al que va dirigido el juego. En muchos de estos tendremos la ayuda de los trillizos, los cuales moveremos de un sitio a otro para abrir el mecanismo adecuado. Todos los objetos destructibles, como plantas, cajas y demás, nos darán monedas que podremos gastar en la tienda, para comprar así nuevos objetos, trajes, combos, etc. Hay enemigos, objetos y otros objetivos que requerirán un añadido extra para poder ser destruidos. Además, este poder queda representado por los distintos amuletos a conseguir y que evocan a los elementos de la tierra, cambiando este poder cuando queramos tan solo presionando un botón. El poder de estos amuletos se encuentran indicados en la parte inferior, justo al lado de la barra de vida. Así, podremos dotar a nuestros ataques de más poder destructivo, o usar el poder concreto que se nos indica para salvar tal o cual obstáculo. A veces tendremos que cambiar de uno a otro en la misma zona, algo que añade un poco más de variedad. Además de los lobos que nos acechan, encontraremos enemigos totalmente inventados. Algunos no concuerdan demasiado con el juego, y bien podrían parecer de otro título de temática distinta. Aún así, se muestra empeño en otorgar de variedad de enemigos un título cuya película tampoco es que inspire una gran amalgama de ellos. La dificultad del juego radica en saber usar correctamente un control que seguramente ha sido pensado para facilitar las cosas a los más peques de la casa, pudiendo disparar flechas muy fácilmente, aunque el apuntado les pueda resultar un poco tosco, como el resto del control. Mérida posee poca variedad de golpes de partida, aunque podremos comprar nuevos combos a lo largo de la aventura. Tanto su representación como sus animaciones son bastante mejorables, así como también el aspecto gráfico en general. Brave, el videojuego, añade mucha más chicha a una excelente película, que aunque tiene momentos de acción, se basa más en la relación materno-filial de sus protagonistas. Aprovecha la licencia para sacarle mucha punta a los momentos principales, pero le falla su flojo apartado visual y una jugabilidad un tanto irregular.